La popularidad de José Nieto está avalada por más de 50 años de vida artística durante los cuales ha interpretado cientos de películas. Pepe Nieto está considerado como especialista en personajes de recio carácter que rápidamente captan el interés del espectador. Toma, vete a la dirección de prisiones y entrega esta tarjeta. Estas imágenes corresponden a Raza, realizada en 1941. Otro conocido actor, Ricardo Lillo, entrevista a nuestro personaje. Amigo Pepe, con protagonista de tantas películas, ¿qué diferencia encuentras tú entre los galanes de ayer y los de hoy? Bueno, discutiblemente la diferencia es la edad. Pero, más bien que el galán. La diferencia es el tipo de papeles que están en boga, es la temporada. Antes éramos toreros, bailarines, flamencos, gitanos, militares. Y ahora pues somos una cosa que, ¿para qué le voy a decir si el público la está viendo todos los días en las salas? José, ¿verdad? Sí, José es un caso perdido. Para él todo lo que no sea honrar las piedras, la historia y la tradición, es egoísmo y deslealtad. Sí, vamos. Es de los que creen que en la vida se puede esperar a que vengan algún día los reyes godos a darnos de comer. Eso es. Con él sí tengo algunos roces puestos. Sí, quiero. ¿Os otorgáis por su esposo y marido? Sí, me otorgáis. ¿Y si me isla por vuestra esposa? Continuamos con otra secuencia de la película anteriormente citada. ...de Dios todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles. ¿Qué tipo de personajes se han identificado más con tu manera de ser, contigo? Bueno, pues que yo he nacido para militar y matador de toros. Así que todo lo que se trataba de toreo me encantaba y lo hacía muy bien. Lo de militar también porque me gusta mucho. No quiero guerras ni nada de eso. Yo no me libre, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho. Y sobre todo el toreo. ¿Y consideras que la supresión del doblaje beneficiaría al cine español? Bueno, yo no creo que sea necesario suprimir el doblaje. Porque es una cosa que yo empecé a hacerla hace muchos años, ya en París, en la Párama Unión. El doblaje es importante. Ahora que eso sí, es darle un poquito más salteadito, un poquito como ayuda, sobre todo preferentemente a esas productoras que coproducen en España con nosotros y que nos ayudan a vivir un poco más desahogadamente en esta industria que es muy complicada. Gracias.